¿Dónde estás, mi amor? ¡Eso es príncipe! ¡Mi amor! ¿Dónde estás? ¡Mi amor! ¿Dónde está ahí, hombre? ¡Principito! ¡Ah! ¡Ha de haber tomado mucha agua! ¡Está hinchado! ¡Ole, le inyectaron cortisona! ¡Ahorita, para alcanzar esa nota, debería haber tomado algo! ¡A ver! ¡Ya le desgració la entrada, principito! ¡Dios mío! ¡He venido! ¡Perdón! ¡He venido de un valle muy lejos! ¡Para darme cuenta! ¡Que me están metiendo la mano a mi hielera! ¡Y vengo a reclamar lo que es mío! ¡Pérame, espérame! ¡A mí ningún pito! ¡Digo, ningún principito! ¡Me va a estar bajando! ¿Cómo se atreve a decir este señor que le estás metiendo mano a la hielera? Lo que pasa es que tuve un free con él hace mucho tiempo. Lo conocí en el 15 años de la Cenicienta. ¿Sabe qué fue? Fue un sugar free. ¿Un sugar free? El que contuve un free, pero como no tomo azúcar... ¡Sugar free! ¡Hasta payaso es! ¡Mi vida linda, no te conviene! ¡Se le sienta! ¡Digo, encantada! ¡No! ¡Dile señor! Yo le voy a decir una cosa. Yo no sé qué pretenda usted, pero ayer desencantada se enamoró de principito. ¿Eh? ¿Encantada? Sí, encantada. ¿O desencantada? ¡Desencantada! ¡Entonces desencantada! ¿Qué? Yo la voy a tratar mejor. ¿Qué la vas a tratar mejor, hombre? Chega cómo se enamoró la mujer. Si tú le robas a los ricos... ¡Vamos, diviamos, de llenitar! ¡Se deja de cantar eso que no te corresponde! ¡Desencantada! Ahora sí... ¡Ay! Espérame tantito. Ve por acá, papá. ¿Qué pasó, hija? Ya te iba a decir que me dieras dinero, ¿verdad? Para casarme. Pues porque sí me había gustado muchísimo el principito, pero... ¿Pero se lo acabas de decir, mi vida linda? Sí, pero ya lo vi y me acordé que... ¡Está bien bueno, papá! ¡Sí, mi vida! Es que por fin decirte... Tú me dijiste que el principito estaba muy bien. Ni modo que ahorita estás inspirada y quieres hacer una poesía. Eh, no, pero ya ahora sí, ya le pusieron la música. ¡Quieta! ¡Quieta! Este es de doble maciza. ¡Órale! Para que me gane la risa. ¡Ja, ja, ja! Vale, le voy a hacer yo también un poema, ¿verdad? ¡Ay, amor, 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 amor! No es momento, gracias, no es momento. ¡Debe chance que la acabo de comprar! Esa y Betty, esa y Betty, son buenas. No, 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 no me interesa, su policía, hermano. Yo aquí estoy el rey y aquí yo decido y aquí yo mando. Usted es un barbaján. ¿Me dijo barbaján? ¡Y si es cierto! ¡Hija! ¿Qué es barbaján? Ah, es un rey muy jodido. ¡No, no! Que es un rey muy unido, muy unido. No, no, dijo, sí dijo, jodido. ¡Eh, mi hija! Oye. ¿Cómo te atreves mozalbete a decirle a mí? Que soy un barbaján. No me diga mozalbete, me puede ser estúpido, pero mozalbete no. Eres un mozalbete. Usted es un patán. Ah, tú eres un embófido. Usted es una estúpula. Tú eres un engreído e hijo de... ¡No, no! ...del Reino Unido. Diptongo. Usted es un diptongo. ¿Ah, sí? ¡Oh! 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 Chau, macos, usted es un rey, pero yo nunca me relajo. Yo me quiero llevar a esta greñuda. Aunque esta bien gacha, me la llevo pa' Tamaulipas. ¡Ah! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Se te fue de baño, papá! ¡Ven acá, ven acá! ¡Ven a ver, tantito! ¡Ven a ver! ¡El ganador es Robin Hood! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y eso que ando bien crudo! Ok. Me parece muy bien. ¿Tienes algo? No, no, nada. Que te mantenga Robin Hood. Que te dé todo lo que necesitas. Yo estás completamente desheredada. No, no, no. Te quedas con Robin Hood y... ¡Ah, desheredada! No, señor. No, no. A ver, no, papi, este... Lo siento. Sorry for you. No. Como dice una amiga mía que me ando ahí. Nomás te voy a decir algo. ¿Qué, papá? ¿Me quieres? Sí. Si me quieres... ¿Qué? Necesitas pedirle dinero a tu papá. Espérame. Yo a ti no te voy a mandar manteniendo. A ver, espérame... Espérame tantito, mi amor. Pídele dinero. Sí, espérame tantito. ¿Eh? Papá. ¿Sí? ¿Quieres? ¿Me quieres mucho? Te adoro, hija, pero le voy a permitir que... Pídele dinero. Si vienes sin dinero, no te quiero. No, espérame, mi amor. Espérame, espérame. ¿Me quieres mucho? Te adoro. Eres mis ojos, hija de mi vida. Que te suelte la Durango. No quiero que ande zapata. Necesito... No me gusta andar en Uber. Necesito una camioneta. Ok. Ay, pero está bien difícil. Es como ocho cilindros. No, el señor se ve de cuatro. No, hombre, pero consume más. Papá, espera. Deja de jugar, por favor. ¿Qué quieres, hija? Y ponme atención. Me dices que me amas, ¿verdad? Te amo. Te amo con locura pasional. Eres mis ojos, eres mi corazón, eres mi vida, eres mi cuerpo. Pues me estás haciendo mucho daño. No, entonces eres que... Ay, muere. Ya te vas a poner como tu papá, ¿no? No, no, espérame tantito, no. Mi mamá sí está bien buena. Por eso dejó a mi papá y se fue con otro. Ah, bueno. Que recuerda, dile que te deposite a mi tarjeta. Ahorita te doy mi tarjeta. Sí, espérame. No tienes por qué contar la historia de mi vida y con tu mamá. Si tu mamá se fue con otro, es muy bronca de ella. No tienes por qué decirle a esa sabandija. No le digas así. Es que su mamá no quiere dar dinero. Su mamá es tacaña. ¿Qué? O sea... No, 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 fíjate. El codo aquí soy yo. Fíjate. Codísimo usted. Tacaño. Ver... Verjante. ¡Tres bravas! ¡Oh! Usted es tacaño y su esposa también. Nos da dinero. ¿Con quién se va a ir? Con Raquel. Deje que se vaya conmigo para todos lados. Suéltela a Durango. No sea tacaño y verjante. ¡Oh! 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 ¡En tu jeta, papá! ¿Cómo que en mi jeta, hija? Perdóname, perdóname. ¿Verdad que me quieres mucho y no me quieres ver sufrir? ¡Eh! No me ablandes el corazón con tus lloriqueos, ¿ok? No te voy a dar dinero. Estás completamente deshidratada porque quieres esa bola de... 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 Es una bola de amor. ¿Cómo va a ser una bola de amor eso? ¿A poco no te lo comes? ¿Qué? ¿Qué? Me da... Me da anemia que diga este... Eso. ¿Te indigestionas? Ah, sí, lo vas a caer, si no te lo va a bajar la changa. No. Ahí está. Ya. Se me está acabando el tiempo, por favor. Dame dinero, papi. Pero ve lo que se está haciendo en tus ojos. Se está abrazando a tus compañeras. Lo que pasa es que él es muy cariñoso y yo necesito una vida, una persona así en mi vida, cariñosa como él. Dame dinero o me quiero ver sufrir. ¡Eh! Venga para acá. Acá la quiero. Oye, ¿cómo te estás así, chihuahua, mi vida? En verdad me quieres. Te amo, mi amor. En verdad. Sí, te amo. No te vayas a asustar para atrás, ¿eh? ¡Ay! ¡Eh! 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 Estamos en el... No, ¿qué estamos? ¿Qué cosa? ¿Qué? A ver, tú ya tuviste tu tiempo para enamorarte antes de Cristo. Vete para allá. Pero espérame. ¡Este es mi momento! Hija, te estoy tratando de proteger de este villano redentor. Sí, en verdad. ¿En verdad? En verdad. No me volte la cara porque se la... Vuelvo a regresar. Sí, en verdad usted me quiere. ¡Eh! Espérame, espérame. ¡Épale! ¿Qué? Se estaba viendo ahí un pelillo que tiene... Ve nomás... Uno, tengo varios. ¿Pero por qué te paras las trompas de esa manera? Si en verdad me quieres, dile a tu papá que nos dé su casa. ¡Dame tu casa! ¡Estás pe... ¡Pero! ¡Estás pe... ¡Estás pe... ¡No! ¿Qué es eso? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Pero no te comí en la casa! ¡Se cae! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Por qué crees que tengo ratas en la casa? Oye... Eh... ¿Me quieres ver feliz? Sí, pero con ese barbacar, con esa escoria de la vida, con ese pachuco tazán. ¡Eres el ejemplo de las niñas! Puros insultos de 1920. Díganme algo ahorita, ¿para qué soy yo? Gente, yo soy Rubi Food y a usted, y es Estela, por más que me diga usted a mí. Mis respetos para su hija y para usted, señor. Es que el Estela me salió de más, ya no supe con qué rimarlo, señor. Calma tu papá, amarra a tu cencerro. Ven para acá, papá. Hija de mi vida, ¿por qué te amo? Sí. ¿Por qué te amo con todos mis entroñas? Te amo. Le falta medio intestino, ¿cuál intestino? Óyeme. Ah, no le creas, este viejo no ama a nadie. Sí, señor. No le creas. Son mis amigas, son mis animalitos de la creación. Ya sé que son los animalitos, pero trajiste pura ponzoña, mi vida. Te juntas con toda la ponzoña de los animales. No, a ver, deja de decirle cosas, por favor, y deja de ser celoso, porque yo estoy siendo feliz. Y si tú no eres feliz, no es mi problema. Ok, te voy... Es tu problema, no mío. Te voy a dar tu dinero. Dámelo. Pero si regresas con las manos vacías, porque este señor se lo gastó en todo lo que traiga, no regreses aquí llorando, ¿ok? Sácate de aquí tú también. ¿Sabes qué? Dame el dinero y no voy a regresar llorando, porque no voy a regresar. Me parece más que excelente. Te voy a dar la tarjeta. No, no, la del CONASUPO no. La del CONASUPO no. ¡Eh! 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 ¡Espérate! Seguro social del INSEN, ¿qué dice este? ¿Es la del INSEN? ¡Ah, mire, ¿qué me sirve la credencial del INSEN? ¿Qué te pasa? Es la tarjeta negra que puedes abrir todo. Ah, cayó, dice. ¡Es la negra! Vale por arroz y frijol. Lo que pasa es que está camuflajeada en azul. Miren, miren cómo la traigo, mira, con mis canciones, cómo las mechigre. ¿Cómo dice? Que suele ese violín, que suele, ese violincito que suene bonito. Ah, cayó. Espérate, si no es el encantador de Porkish. Ay, me salió sangre de la boca. Y siempre, siempre... ¿No te rompiste la boca, papá? No, tú no. ¿Y siempre me vas a tocar así el violín? ¡Oh, ja, ja! Te voy a tocar el violín solamente cuando lo amerite. Ya tenemos la tarjeta, ya tenemos la casa. Ahora sí. Antes de que tú y yo seamos completamente felices. Sí. Cierra los ojos. Porque te voy a dar... Un picoretito, sobres, sobres. Para las trompas. Te voy a hacer lo que nadie te ha hecho. No abras los ojos. No. Hazle así. Nadie te ha hecho esto. Nadie. 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 Hasta no sabe de hablar este desgraciado. Nadie. ¿Viste cómo me interrumpe el señor? Ay, papá, ya cállate. Me va a hacer lo que nadie me ha hecho. Ancina es. Y Ancina le dicen. Nadie te ha hecho esto. Ay, Dios mío, santo. Taxi, taxi. Me dejó. En esta vida no hay que tomar nada en serio. Porque la locura siempre sube a la cabeza. Vueltas, vueltas, vueltas y vueltas. Todo, todo me da muchas vueltas. En esta vida solo hay que divertirse. Y mandar a volar al cielo la tristeza. Mírame al espejo y mueve tu cabeza. Todo, todo me da muchas vueltas. En la cabeza. En la cabeza. En la cabeza. En la cabeza me da vueltas. Mira que todos bailan, se tienen que mover. Se mueve todo el cuerpo, la cabeza a los pies. Mira que todos bailan, se tienen que mover. Se mueve todo el cuerpo, la cabeza a los pies. Y que suba, que suba, que suba, que suba la locura, la locura. Y que suba, que suba, que suba, que suba la locura, la locura. ¡Hasta la cabeza! ¡Sube, seme, seme, sube la locura! ¡Sube, seme, seme, sube la locura! ¡Sube, seme, 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 sube la locura! ¡Sube, seme, 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 sube la locura! Mira que todos bailan se tienen que mover se mueven todo el cuerpo de la cabeza a los pies se mueven todo el cuerpo de la cabeza a los pies Sube, seme, 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 sube la locura Sube, seme, seme, sube la locura Sube, seme, sube la locura Sube, seme, sube hasta la cabeza ¡Ok! ¡Claro que sí, señores! Ay, hija de mi vida, te la volvieron a hacer Pero bueno, tenemos número musical Tenemos número musical para alegrar a mi hija Y él es, ¿cómo no? Bad Pony Gracias, que nos acompañe a esta Claro que sí, señores Bad Pony, ¿cómo no? Interpretando y Ninjarín Haciendo la coreografía ¿Cómo es la coreografía, Ninjarín? Es que así le hace Bad Pony ¿Cómo? Así le hace Bad Pony Porque le hace Bad Pony